Creamos esta dependencia Segalmex y, pobre, descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios. Y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables. Y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo. Pero aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo, se recuperó el dinero. También eso se tiene que informar. Antes de que yo me vaya, va a venir aquí a informar sobre eso el secretario de la Función Pública. Pero es un caso aislado. No hay nada, nada, nada que haya significado, como era antes, un acto de corrupción. Mayor, o muchos actos de corrupción, como sucedían en los anteriores gobiernos. Por eso puedo sacar el pañuelo blanco. No hemos permitido la corrupción de nadie.